Las pre-vacunas para muchas de las enfermedades que conocemos están en muchas casas, son el agua y el saneamiento. Son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas y esenciales para el pleno disfrute de la vida. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso. ¿Te imaginas una vida sin agua y saneamiento? El no tenerlos te excluye. Nuestra comunidad, ya en 2019, despuntaba como la más desigual. Junto al cambio climático y a la crisis provocada por la pandemia, el agua ha comenzado a cotizar en bolsa. Y puede ser que algún día nos cierren el grifo. Hemos de actuar antes de que sea tarde. Para promover por ley el reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la Comunidad de Madrid. Para que se articulen las medidas necesarias que aseguren las necesidades personales y domésticas y en espacios públicos y comunes. Y que nuestros ríos y mares no sean un vertedero. Súmate a la campaña. Infórmate, apoya y difunde. Por y para todos. Gracias por ver.